Nuevamente, si yo pretendo que este sistema, que es un sistema homogéneo, que es compatible, tenga solución solamente trivial, la trivial, bueno, existe 0, 0, 0, va a ser solución, por eso es compatible, y el determinante debiera ser distinto de C. Entonces, para que tenga solución no trivial, tengo que asegurarme que el determinante de los coeficientes de A cuadrado más 2A, debe ser igual a 0. Si esto es igual a 0, van a existir infinitas soluciones acá, que hagan que esto sea 0. Entonces, vamos a trabajar sobre esto, sobre este determinante. Ahí me dan la matriz A, así que voy a plantear lo siguiente. Voy a decir, necesito el determinante de A cuadrado más 2 por I por A. ¿Para qué hice esto? Para poder sacar a factor común. Le tuve que agregar la matriz identidad para que acá me quede 2 por la identidad y no me quede un número. Y yo, y pretender sumar a una matriz un número, esto no va, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Saco A factor común hacia la derecha y me queda así. Acá tengo A por A, acá I por A, saco A para allá, ya quedó perfecto. Por las propiedades del determinante, esto es igual al determinante de A, más 2 veces la identidad, por el determinante de A. Y esto debe ser igual a 0. Entonces, voy a plantear esto. A ver. El determinante de A más 2I me queda. A, 0, 1, 0, A, menos 2, 2, 1, 0, 1, más 2 por la identidad, es, vamos a ponerlo así, 2 por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Esto debe ser igual, este determinante igual a 0. Esa va a ser la primera ecuación que planteamos. Si se cumple eso es suficiente. Me va a quedar así. A más 2 por 1, me queda A más 2. 0 más 2 por 0, bueno, lo voy a hacer rápido. Acá me va a quedar. Solamente se afecta la diagonal principal. Esto es A menos 2 más 2, me queda A. 1 más 2 por 1, me queda 3. Y estos otros, 0, 1, eso no se altera. 0, 1, 0, 2. Esto debe ser igual a 0. A ver qué me quedó de esto. Vamos a desarrollar por la primer fila. Me va a quedar, me va a quedar, este A más 2 por la matriz que me quedaría acá. ¿Ven? A2, 0, 0, 3. A, 2, 0, 3. Salto acá es un 0, así que menos 0 por algo, más 1 por el menor de esta que es 0A, 1, 0. Si desarrollo, tengo A más 2 por, A por 3 menos 0, por 3A, más, vengo acá, menos A. O sea que tengo, 3A por A, 3A cuadrado, más 6A, menos A. 3A cuadrado, más 5A. ¿Cuándo es igual a 0 eso? ¿Para qué valores de A? Déjenme ver si me quedó exactamente igual. Sí. Perfecto. Bueno, yo planteo que 3A cuadrado más 5A es igual a 0, es una ecuación de segundo grado con dos soluciones. Saco A factor común y me queda 3A más 5. Una solución es A1 igual a 0 y la otra, igualando esto a 0, A igual a menos 5 tercios. Si A vale 0 o si A vale 5 tercios, esto va a ser 0 el determinante y ya tengo esa situación. Me queda otra. Ya tengo el hecho de que todo el determinante valga 0. Vamos a ver el determinante de la matriz original. Esa también puede ser 0. Me faltaría ver eso. Lo voy a desarrollar, determinante de A, por la primer fila. Me queda. A por... A menos 2, 2, 0, 1, menos 0 por 1, menor, más 1, por 0, A menos 2, 1, 0. ¿Qué me queda de todo esto? A por A por A menos 2, menos 0 por 0, y acá tengo menos esto por esto, menos A menos 2. O sea que me queda A por A menos 2, menos A menos 2. Saco factor común A menos 2 y me queda A menos 1. De ahí tengo otra ecuación, ¿sí? Si A vale 2, con A a 3, o A vale 1, también este determinante vale 0, y listo, tengo infinitas soluciones. O sea que la respuesta sería, solución, el conjunto de esos valores. 0, 1, 2 y menos 5. Si A toma alguno de esos valores, voy a tener que este determinante vale 0.